Hola los saluda de nuevo desde uno de los lugares favoritos para mí y es la cocina de mi casa bienvenidos que rico recibirlos en a la carta a todos ustedes para que juntos preparemos unas recetas deliciosas el día de hoy les tengo un postre delicioso y muy práctico entonces los invito a que tomen nota porque vamos a deleitar a la familia con algo muy único pero fácil tenemos por este lado gelatina de fresa iguales cantidades de agua caliente de leche condensada la leche condensada está fría la tenemos en la nevera toda la noche y la sacamos solamente para la preparación y tenemos crema de leche bueno entonces vamos a diluir el contenido de un sobre de gelatina en este caso es de fresa con una taza de agua caliente que es lo que nos recomiendan en la caja de la gelatina lo vamos a diluir y fácilmente como el agua está caliente ella se integra y la vamos a reservar porque ya necesitamos en otro bowl batir la crema de leche junto con la leche condensada y con ayuda de una batidora vamos a mezclar cuando veamos que la mezcla tiene esta consistencia que es un poco cremosa ya no es tan líquida como al principio entonces podemos agregar la gelatina y vamos a servir para posteriormente meter en la nevera más o menos una hora y tendremos nuestro postre listo y ya entonces vamos a revisar cómo nos queda nuestra receta vemos pues que ha pasado una hora y apenas es el tiempo para que nuestro postre ya esté listo entonces vamos a probar recordemos que la idea es compartir todas estas recetas en familia y miren qué delicia de gelatina esponjosa y tan fácil buen provecho y y y y y y y y